¿Qué será de mí cuando pase el tiempo? ¿Qué será de mi frente cuando se llene de sentimientos? ¿Y qué será de mi querer? ¿Y qué será? El otoño pasará y mi vida cambiará. Y el invierno llegará y mi amor rechazará. ¿Y qué será? ¿Qué será de mi frente cuando se llene de sentimientos? ¿Qué será de mí cuando pase el tiempo? ¿Qué será de mi frente cuando se llene de sentimientos? ¿Y qué será de mi mamá? ¿Y qué será, será, será? La, 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 la... ¿Cómo se llene de sentimientos? ¡Ha!